Maestros jubilados de todo el estado de Nayarit se manifiestan frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades el pago de la prima de antigüedad de 12 días por cada año de servicio trabajado. Esta problemática es una herencia de la antigua administración y continúa sin darle solución alguna. El trámite que hicimos en México, ya mandaron la resolución aquí a Nayarit para que se pagara. Ellos dicen que cada año la pagan, que ellos cada año la mandan en el presupuesto a Nayarit, pero pues nosotros no hemos recibido nada y ahora ya hay una resolución para que se nos pague a todos los jubilados de Nayarit. Son alrededor de 5.000 maestros jubilados, así como administrativos de los CEPEN los que resultan afectados. En dos veces consecutivas se trató de llegar a un acuerdo con el secretario de Educación, Marco Antonio Ledesma, sin llegar a un acuerdo. Los docentes dicen no querer problemas con sindicatos ni autoridades de gobierno. Lo único que exigen es que se les entregue su dinero. Se le hizo un comunicado por parte del diputado Polo Domínguez al secretario de Educación, se le ha hecho dos veces y no ha habido respuesta ni siquiera para sentarse a negociar porque el diputado Polo Domínguez es el que nos está representando. Hay acuerdo con todos los grupos porque estamos metidos en todo el estado de Nayarit. Aquí se van concentrando los responsables de grupos para hacer un plantón y exigir que se nos reciba y que nos pongan. No estamos peleados con nadie, ni con el sindicato, ni con nadie. Simple y sencillamente que se nos pague. Eso es lo único. Y pues veremos a ver si se nos llama a una negociación. Eso es lo que queremos saber. ¿Se nos va a pagar cuándo? ¿Cómo? Eso es todo lo que queremos saber. De no obtener respuesta, radicalizarán sus medidas y continuarán insistiendo hasta que se les haga justicia. Con imágenes de Francisco Saldaña, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez.